Música ¿Qué te pasa? ¿Qué estás loco? ¿Qué te pasa? ¿Te te quedó frío? ¿Sabes por qué? Te vi que estaba soplando y se me ocurrió una idea buenísima ¿Qué se te ocurrió? ¿Qué se te ocurrió? En este programa que se llama Juguemos en Familia Vos tenés frío y estás soplando en las manos Vamos a jugar a un juego que está buenísimo ¿Cómo? ¿Cómo es? No, pero pará, porque primero te tengo que decir Que vamos a jugar con los profes de la Coordinación de Educación Física Y con todos los profes de la DGE Mirá que bien, mirá que bien Te vi soplando porque estamos en vacaciones de invierno O sea, pero pará, pará O sea que el programa Juguemos en Familia Es un programa de la Dirección General de Escuelas Y de la Coordinación de Educación Física Y por eso está buenísimo, obvio Ah, es buenísimo eso Bueno, y te vi soplando las manos y tenés frío Y digo, ¿por qué no somos Juguemos? Hago un desafío, hago un desafío Podemos hacer un desafío Un desafío que se llama La Torre de Aire Para entrar en calor, angelitos Sí, bueno, está buenísimo Eso sí, tenés ganas de hacer activión física Pero si tenés ganas de divertirte en toda la familia Y por ahí está tu abuela Que no puede hacernos angelitos Sí puede soplar un globo La abuela Rápidamente La nona Tenés que buscar estos materiales que salen en pantalla Que van a salir en pantalla Y chau frío, chau frío Chau frío Y yo la diversión Vamos por eso Arrancamos, dale Chau frío Chau frío Chau frío Chau frío ¡Gracias! Bueno, seguimos, seguimos, continuamos trabajando en esta actividad que está recontra... Bueno, seguí... Pará, pará un poco, pará, pará que estamos en la tele, pará... ¡Tengo que ganar, tengo que ganar! ¿Pero qué estás haciendo? ¡Tengo que llegar rápido! ¿A dónde? Al Tatetí Qué buena idea, juguemos al Tatetí corrido ¡Ya! ¡Ah! 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 Marcelita, en vez de volver el otro en rojo, los otros, los dos, dale, dale, tú estás! ¡Acá, al medio! ¡Ahí estás! ¡Ahí estás! ¡Bravo! ¡Ya! ¡Dale, Zafi! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya! Salí, trutho, salí, 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 salí. ¡Ah! ¡Ah! Mendoza se mueve, listo ya 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 Trampa, 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 pará No, ¿sabés qué? ¿sabés cuál es el error? No es así, Mendoza se mueve, listo ya Es una actividad que han realizado todos los profes de la provincia Y que se sumaron a esta iniciativa Organizada por la Coordinación de Educación Física Ya está buenísimo Los profes de toda la provincia De todo el mundo y de todo el universo Todos estuvieron trabajando para poder hacer esto Todos y cada uno Yo no puedo creer Vamos a ver, a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 segundos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, y después de haber visto todo lo que vimos, acuérdate estuvo muy bueno el TikTok, estuvo buenísimo miralo bien, practicarlo en casa pero ahora hemos llegado al cierre del programa así que nos vemos en el próximo capítulo No te olvides de siempre jugar en familia Chau, chau, chau Chau, chau, chau Chau, chau